¿Qué tal amigos? Somos sus compas de la banda Imperio Y esto va pa' todos los envidiosos Dice más o menos así Le canto a los envidiosos Que porque me está yendo bien Ahora me tienen envidia No saben que lo que tengo Y lo que yo soy Me lo he ganado en la vida Con trabajo y mucho esfuerzo Lucho por lo que he querido Ahora si hablas de mi Porque eres un bando ardido Cuando no tenía nada Y yo no era nadie No me tomaban en cuenta Como que si no existiera Pero desde niño yo siempre tuve una meta De ser alguien en la vida Orgullo pa' mi familia Y gracias a Dios o el orado Por eso tienes envidia Si andan ladrando los perros Señal que voy avanzando Así lo dice el corrido Así lo dice el corrido y lo tengo entendido Dinero y poder Con que eres placer Que pueden causar Envidia a tus enemigos Y para todos los perros Y para todos los envidiosos Con caldo Echen a mi compa En estos tiempos de hoy Tienes que cuidarte Hasta de tu propia sombra Pues si te miran Pues si te miran buen carro Y que andas gastando Con mujeres muy hermosas La envidia entra en sus mentes La avaricia de repente Quieren tener lo que es de uno Piensan que se lo merece Un consejo voy a darles A todos los compas Que envidies a la gente Porque la verdad no es bueno Aquí en esta vida Tú tienes lo que mereces Preocúpate por ti mismo Siempre pensar positivo Y llegarás a la meta Como lo hice yo mi amigo Si andan ladrando los perros Señal que voy avanzando Así lo dice el corrido Y lo tengo entendido Dinero y poder Mujeres placer Que pueden causar Envidia a tus enemigos Imperio compa